Cuando en los resúmenes vuelven a pasar la final del Mundial 2014 ante Alemania, aquel fatídico domingo 13 de julio de 2014 donde Mario Goze nos arruinó la gran ilusión que teníamos todos los argentinos por levantar el trofeo, lo primero que hacemos es recordar el momento y por el cuerpo recorre una sensación amarga, fea. Pero, ¿alguna vez, te pusiste a pensar que les pasó por la cabeza a los propios protagonistas y, más específicamente, al mejor jugador del mundo? En Alma de Potrero, programa de DirecTV Sports que le brinda un homenaje a los futbolistas históricos de la selección argentina, está la respuesta, Messi es más argentino que todos nosotros. Duele en el alma. La mereces más que nadie, leo cara pensativa. Pasarla tan cerca, estar a tan poquito de ser campeones fue un golpe muy duro, y más por cómo se dio. Fue un partido donde las mejores las tuvimos nosotros, estábamos para ir a los penales y el gol sale de la nada, no tenía ningún peligro. La verdad que perderlo así dolió, dijo con tristeza Messi y apenas terminó de hablarse sincero con el periodista Diego Coroll, casi me pongo a llorar con lo del Mundial, boludo, y aseguró que nunca más volvió a ver la fatídica final. Te escucho y se me pone la piel de pollo. El año que viene hay revancha. Claro está que Lionel Andrés Messi merece la copa más que nadie y tiene una revancha cercana, Rusia 2018 lo espera, con toda la ilusión de que esta vez sea la definitiva.